Ustedes saben hacer a nombre desde hace mucho tiempo el edificio en la cruz. De eso se trata de lo que nos estamos convocados o de lo que nos estamos subiendo. Yo les pido su apoyo con mucha humildad porque desde el gobierno vamos a retomar el curso del campo. Vamos a pensar en el campo desde su meta productiva. El presupuesto lo estará de cerca de 570 millones de pesos. Muy poco si no se combinan los recursos federales y muy poco si no saben las posibilidades de financiamiento de manera inteligente. Para que eso se haga realidad se requieren gobiernos que sepan y que conozcan la problemática del Estado y además el concierto financiero. Queremos llegar al gobierno para que el campo pueda ser nuevamente sinónimo de productividad. Pero para que pueda ser sinónimo de productividad hay convertido en fomento. Y eso significa dignificar según el ramo productivo. Tractores, cosechadoras, empacadores. Se requiere de manera puntual generar presencia en los insumos. Vamos a proponer un programa de representantes de punta a punta del Estado de Veracruz. Con un subsidio relevante y un subsidio de cerca de la mitad o hasta del 70% que su valora. Se requiere capacitación y yo agradezco aquí la presencia de los agrónicos que están hoy aquí presentes para que haya una política. Necesitamos inversión relevante para que aprovechemos nuestros cuerpos hídricos, para que el agua no solo sea materia de contaminación, para que se pueda aprovechar la materia de agua en el primer punto que tendrá que ser el consumo humano, el disfrute humano pero también se tiene que utilizar el descarguimiento agroindustrial y habrá que invertir en pozos, habrá que invertir en sistemas de viejos ustedes saben desde cuando se les puede hacer esto en el estado el último creo es el de aquí el de mi carnet, el de mi sabor ya no venimos desde el tema blanco no hay más, hubo nuevas inversiones para hacer algo de acoso que también se detuvo y hay que reutilizar y hay que reutilizar la capacidad de financiamiento y el estado tiene que acompañarlo a través de mezclas para que haya garantía de víctimas que le permita por lo menos absorber lo que implicará el costo de financiamiento que es la tasa de interés, con sistemas puntuales y virtuales y que crezamos también en materia de financiamiento que genera una gran regulación con todas las instituciones que financian productivamente este esquema y además generar un acertamiento relevante para poder recuperar nuestra cobertura a través de servicios que el riesgo de producir junto con la agricultura del contrato sea una realidad esa es la propuesta que tenemos para el campo totalmente responsable en función de nuestro alcance presupuestal no son buenas intenciones son propuestas realizadas por recursos presupuestos en la mano de quienes lo saben porque esta propuesta no viene de arriba hacia abajo de abajo hacia arriba siquiera esta propuesta está construido escuchando y de la mano de las productoras y de los productores de la gente que está todos los días haciendo trabajos políticos y de organización en el territorio del Estado de Veracruz como lo hace a Torcha Campesina me da muchísimo gusto saludar a aquí a Samuel Alvide y a mi reconocimiento a mi luna y a mi luna y a mi luna y a mi luna en el Congreso de la Unión y el Congreso del Estado es necesario llevar a nuestros candidatos a diputados federales y a nuestras candidatas a diputadas federales sin ninguna decisión contraria es estratégico y es fundamental que si vamos y tenemos que ir todos los grupos de la misma mano como ya sucedió en la Cruz desde el Senado de la República necesitamos un senador del alcance de la talla del conocimiento de causas del ejército de un ejército de su margen y yo los intentos de la palabra del servicio de la región de la República en el sentido de que hay en los hechos ejemplos de soja de lo que un buen funcionario puede hacer en el beneficio de los demás y eso que hoy se ve aquí se tiene de replicar en el Senado de la República porque es esa área y ese senario esa tribuna donde se emplean las condiciones para la luz ahí se requiere a alguien que sienta y conozca al Estado para llamar la atención de la Nación sobre los asuntos que le interesa ver resuelto a los liberalizados y no hay solución para eso que le interesa por eso realmente se gusta la Nación y no hay que hacer la Nación y no hay que hacer la Nación ha sido que son mujeres que ya abran sus hechos y su gestión por ella no está conociendo el Estado ha hecho obra por el Estado y sobre todo por los múltiples poblacionales que más atención y más acompañamiento que quieren y les cumplió la necesitamos al frente del gobierno federal porque la Nación necesita un gobierno aliado para poder sacar el abandono de un Estado la realidad de los liberalizados concluyo con una idea que les agradezco mucho la atención y la idea es que reflexionemos si nuestra vida puede ser más fácil de llevar o no tener un buen gobierno lo platicaba con Yasmina y le agradezco mucho su presencia y la de Estado igual que a la altura o el que le agradezco mucho y espero que le quiera acompañándonos un mal gobierno un gobierno ausente hace el costo de su identidad y de su deficiencia lo pague la gente con sus recursos o con sus personas un mal gobierno que abandona a los suyos en la realidad porque es capaz de eliminar lo que por derecho que corresponde como derecho humano fundamental que la atención médica o su acompañamiento en medicina un gobierno que renuncia a su función básica de la seguridad garantizando la vida de las personas su calidad física su patrimonio un gobierno que permite que lo mejor que tiene cada lugar que su gente tenga que salir a hacer vida a otros sitios porque no hay el acompañamiento la visión que genere oportunidades de trabajo oportunidades de desarrollo un gobierno que deja de la mano a nuestros niños a nuestros jóvenes para que los problemas de educación lo resuelvan los maestros como siempre o los padres de familia hacen que la gente pague el costo de ese de la ciudad y Veracruz no está para aguantar ese tipo de circunstancias saltamos hoy aquí con la condición de que vamos a ganar esta decisión pero que hay que concretarla el próximo 2 de junio ha sido trabajo político desde hoy y ese trabajo político no les voy a decir como se hace lo han hecho Luis al rato de mucho tiempo y de manera efectiva hoy Veracruz le reclama a nuestro tiempo que tomemos control de lo que está en juego y lo pongamos al servicio de este Estado salgamos a hacer buena política salgamos conscientes de que representamos la parte buena de esta ecuación salgamos conscientes de que la razón la tenemos nosotros salgamos conscientes hoy que estamos conmemorando a quienes ya lo están que ese trabajo y que ese sacrificio ese sudor esa sangre esa ilusión que por mucho tiempo invirtieron para su comunidad no se va a ver trunca como consecuencia de gobiernos comisos por ese recuerdo por ese trabajo salgamos a ganar esta elección porque al ganar esta elección estaremos recuperando para nosotros para nuestra familia y para nuestra comunidad de Veracruz y por eso